No digas nada más De tu decoración Por eso Porque no pierdas el tiempo Déjame en paz Que no quiero Volver a empezar Basta, lo tengo claro Se ha terminado Crucitar Mira, ya no te aguanto Lo más sencillo Es que te vayas Sin preguntar Dulce y rayas Punto final Sí, podré vivir sin ti Nadie es imprescindible Tienes fácil solución Tal vez Yo no te supe dar Lo que estabas buscando Aparte de mi amor Por eso Y nada más que por eso Déjame en paz Es que te den marcha En otro lugar Basta, lo tengo claro, se ha terminado tu mirada Mira, ya no te aguanto, lo más sencillo es que te vaya Sin preguntar, corte y raya, punto final Lo tengo claro, se ha terminado tu mirada Mira, ya no te aguanto, lo más sencillo es que te vaya Sin preguntar, corte y raya, punto final Sin preguntar Cruce y raya, punto final, lo tengo claro Mira, ya no te aguanto Cruce y raya, punto final, lo tengo claro Se ha terminado tu mirada Mira, ya no te aguanto, lo más sencillo es que te vaya Sin preguntar Mira, ya no te aguanto, lo más sencillo es que te vaya